¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! Fíjate que tiene doble puerta, mira ¿Ves? ¡Vamos a darle! Espera, ya vamos a pillarle la esquina Espera, espera, a ver Dale, dale, tú has helado, tú has helado O bueno, espera ¿Seguro que es remianto? Sí, 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 sí Los strike petan una pared de madera entidad Mira, sincronizado ¡Oh, mira! ¡Qué dame! Hostia, espera, espera que se ha Reventado ya este Le queda nada, tío, 1500 Le queda a este De 10.000 No, pues sí que pega Sí, sí, sí Ahora ya peta esto ¡Oh, damn! Hemos petado algo dentro, eh Sí, hemos rompimos cosas dentro Hemos roto algo dentro ¿Qué es un dilo eso? Eh, ni quiero venir a lotear aquí ¡Mira cuánta gente! Venga, esto va a ver... Mira, piel, tío, 70 de piel ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡Cocoto! ¡Dios, ahí está aquí el pavo! No, 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 aguanta ¡Dios, el strike que se lo pela! Ya está Al final iba a estar más seguro el strike conmigo Le ha hecho huevos, eh No, no, que va Esta... Era un dilo que tenía aquí en la casa, en el suelo Aguante Ah, creía que te había matado a ti un pavo, tío Y yo huyendo de ti Tú, pues... Tenía 70 de tela ¿Qué te gusta más? Vale, bueno Va bien agarrado, ¿no? Sí No está bien se cae No sigue bien, no sigue He te agachado, he te agachado Oh, ni mala idea, contra Con la C ¡Ninja! ¿Por qué lo agarra como si fuera un rifle? ¿Lo que es el rifle? No, no, no El... El hacha cuando te mueves hace la animación del rifle Ah, no, no Mira, ahí hay Da la canción A la K Claro, para verte en modo foto Ah, sí, sí Jajaja Come, hijo puta Ahí termina Si hay alguna amenaza o algo, vas corriendo a coger al mula, eh Hombre, no Vamos a darle de hostias ¿No sale? ¿Sí? El puto Fiomia, tío Ah, espera Puto Fiomia, tío No sale, no sale Ahora, era el puto Fiomia, tío No sale Un poco normal Y yo ahí en plan, ¿Cómo lo meto? Pues montándome en él, metiendo Jajaja Lo de ir para atrás es bastante putre, eh Va para atrás, pero no va para un lado Solo va para atrás Listo, luego lo tienes metido en cacique Bien Si alguien te viene con un rider 30 Si, pero para eso hay pinchos, ¿no? Hay que hacer unos cuantos más de esos Sería bueno hacer muralla Y después por fuera meterle pinchos Claro, es lo que estoy haciendo al muro por dentro Vaya pinta, polilla Vaya pinta Mira, mira, mira el cuello, tío, tiene agujeros Olé, esto ya es otra cosa Esto ya empieza a tener forma Lo malo que va a haber que poner por arriba también Pero van a ojo No, 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 llega un punto que se enganchan Pero, no, no Igual mejor torcer ya para aquí, ¿eh? Sí, sí, lo estáis haciendo muy grande, ¿no? Yo lo iba a llevar hasta... Bueno, vos tiro aquí touch que tengo Pero si quieres lo ponemos para... No, no, decía hacia afuera para que sigan los pinchos, pero bueno Da igual, se rellena de pinchos, se rellena y ya está Mira, hacemos una cosa No, métele, métele No, no, métele, métele Bueno, da igual Me he quedado atascado No, 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 no Tranqui, salgo Venga, poco a poco Salgo, ya te digo yo, mira Si me subo al muro, este salgo Salgo No, no, salir se puede Si voy hacia el muro Ya ves, ya está Jopo Y ahora desde el muro para afuera No Me vuelve a llevar para adentro, tío Ah, mira, se ha pasado que yo te puse ahí un tronco Ah, pues déjalo ya, apuesto Ah, déjalo ya, eh Mira, a ver si te da como una de aquí ¿Dónde? Aquí Encima del... Que explotador el pixel, que ha fatigado el tricer Ah, matalo Lo mato, está stackeado Matalo, matalo Por eso lo digo Lo matas o lo pillas Por eso, igual lo pillo porque está stackeado fuera del agua No se puede dar de puño No va a ser mejor pillar un velociraptor Si, si, puedo darle de puño, pero... Pero me baja vida, claro Metele chinazos Eh, flechas narcóticas Sí, en casa hay, tío Eh, ¿dónde es? Eh, sal por la casa a la derecha Mirando hacia el agua a la derecha Y estoy viendo un T-Rex blanco Jem Comiéndose un T-Rex Ostias Se lo acaba de comer, todavía Estaría bien, eh, pillar un T-Rex Sí, pues... Son tres horas de tameo Tres horas de tameo, ¿verdad? Sí, más o menos Ni más, da miedo No, igual no es blanco, eh Pero no sé Cuando le da el sol es muy... Se está matando a un... A un brontosauro colgado Vale, ¿venís a alguno, cabrones? ¿Y si lo matamos, que se tiene buen loot? Se ha estado cogiendo las flechas Vale, vale No No, se destaqueó Joder A ver si me quedo yo por aquí Y viene Vente rápido, se ha staqueado No, se movió Vale, le voy a intentar que me sigue A ver si se queda por aquí ¿Dónde está? A la derecha de la casa Saliendo, mirando hacia el agua A la derecha ¿Hasta la costa? Al recorroyo, ¿verdad? Sí, sí, como está Uy, me vino una piraña Hombre, un... Me ha caído los dos en medio del monte Madre, ¿cómo que no? Madre, el monte de la sátira ¿Qué? ¿Qué mierda, tío? Piraña, muerta A ver si me he parado, tío, aquí Como siempre Ahí me viene, ahí me viene, ahí me viene Ahí me viene, el ludo Y ahora te la cazo Hombre, llevo 300 narco berries, eh Para un tiranosaurio da pa' empezar Mierda, ahora da la vuelta, el cabrón Está aquí Bueno, a flechas lo puedes hundir debajo del aire, eh Hostia, el Rex blanco ha matado al cuello y largo, eh ¿Sí? Hostia, pues estará tocado, tío Vamos a tamearlo A ver, Megalodon o T-Rex Megalodon, T-Rex no lo pillamos ni de coña, creo ¿Qué no, qué? Pues vamos a matarlo, que ese tiene buen loot Me pone más, eh, me pone más que el Megalodon Es siete flechas nada más Y el otro... Sí, pero tenemos que estar todos pa' hacerlo Pero esto es carne ¿Dónde está el Megalodon, tío? Aquí, en el agua Como pasa, a ver, se ha metido adentro No, me ataca ya, o qué, no tiene miedo Oh, le diste Claro, como no le va a dar Hombre, al T-Rex podríamos matarlo, eh A ver, hostia, a ver Que tiene un buen loot Que tiene un buen loot Sí, se va hacia allí, cabrón, a ver si lo traigo Está comiendo, está comiendo, está comiendo, está comiendo, eh Se está comiendo los peces, tío, para recuperar la vida Sí, hijo de puta Tiene cerca de casa Viene, 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 viene Yo estoy a lado de casa con el T-Rex No, 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 no me ataca, no me ataca Oh, oh, ahora me ataca ¡Buena, Lugo, buena! ¡Buena, Lugo, buena! ¡Oh, la cabeza de Somaru! Somaru, vas a quedar inconsciente, te dio Lugo en la cabeza ¿Qué es lo que te di? No te hagas eso Ah, eso va No, no te hagas eso Pero vas a quedar inconsciente Aléjate del bicho, que no te pille Aléjate del bicho, que no te pille No, tienes tú una flecha en la cabeza ¡Tú tienes una flecha en la cabeza! Oh, pues yo te la veo a ti colgado Te la veo en la espalda, no en la cabeza en la espalda No te crees, se te quito, se te quito, se te la puedo quitar A ver, intenta Pero Polilla, ¿qué estás yendo con todos los muros? No, tío, no me dejes quitártelo No, 19 muros No me dejes quitártelo, tío No me dejes quitártelo, tío Eh... Esta, esta, esta Ya está, ¿no? Esta, creo que sí Creo que sí Espera que me meto, a ver si no me vi ninguna piraña ¡Sí! 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 Traer narco berries Voy, voy con el tricer Dos mil de comida nada más O sea, que esto se tamea en un plis plas Voy con el tricer, tengo que salir de carne Tres mil de comida, no tengo comida nada más O mil novecientos O mil novecientos Venga Dos mil tiene Dos mil, ¿no? Vale, le meto carne o espero, espero mujer Eh, me muero, me muero, me muero, me muero Veme. Tres mil, si Dass. Tres mil, si no tú St撮, ejéres de su nivel Tres mil de comida nada más ¡Vo,! Tres mil